¡Suscríbete al canal! Un grupo de actores que se han juntado a crear algún cuento Pero se confunden en un cuento y al final no saben que cuento van a hacer Vamos a entender que cuento es este que nos quieren ofrecer La gente de Panda Teatro Impro Así que muchísimas gracias, acompáñenme Estamos a punto de ver Confusión en el Cuento ¡Chao! Muchas gracias, ahí estamos A ver, vamos a ver a quién me rapto, vamos a ver a quién robo Vamos a ver a quién me rapto Un ratito por acá A quién empiezo a robar ¡Venga, por favor! ¡Uy, señor! ¿Cómo está? ¿Pero quién es ese chancho que me viene a entrevistar? Encima he osado tocarlo, creo No, no, por favor Lo vuelvo a tocar Verlo usted me provoca un pan con chicharrón En verdad, bueno, lo dejamos ahí mejor ¡Muy bien! ¿Cómo vamos? Me gusta, me encanta hacer chancho, pituco O sea, los chanchos son pituco O sea, no es como un jabalí No es como un sajino, nada que ver O sea, es un chancho, chancho O sea, el chancho tiene linaje Claro, claro, claro ¿Cómo cuidan al chancho? ¿Cómo te cuidan? Mira, al chancho lo cepillan todos los días Al chancho le ponen agua en el camerino Al chancho le ponen hojitas de menta Junto a la cebolla cuando lo sirven en el chicharrón también Y te gusta entonces ser chancho Muy bien, fuera de bromas ¿Qué tal el proceso? ¿Qué tal la obra? ¿Qué tal el estreno? ¿Qué nerviosazo? Si quieres poder quitarte esta cosita que te acompaña Si quieres poder hablarlo así como quieran ¡Fórmula y hasta! Bien, súper chévere Muy buen estreno Una sala muy linda Mucho afecto Mucho nerviosismo al inicio Pero de hecho hemos ensayado mucho Le hemos dado duro a la obra Y la construcción de los personajes han sido súper maravillosos Desde el juego Lo que me parece interesante es que hay un timing bien bonito con el juego corporal Hay buenas propuestas de ritmo, de canon, bien interesantes Si, de hecho, o sea, Bibi nos dijo Ya, juéguenlo, ¿no? Y como la obra tiene un código clown O sea, está el juego clown Está ahí lo que nosotros mismos aportamos Y la obra nos divierte porque nosotros la proponemos Entonces, siempre nos va a divertir O sea, durante todas las funciones Si, por ahí lo había visto Es una propuesta bien cláunesca, ¿verdad? Es bien rompiendo la cuarta pared Es bien involucrando al público Más allá de lo típico que se puede involucrar a un niño En un teatro infantil ¿Qué tal tu experiencia? Ya has tenido algún tipo de experiencia con un teatro infantil Aparte del clown O sea, que sé que vienes de una búsqueda de clown también bien fuerte Sí, de hecho, con el clown O sea, mucho más allá de los niños Trabajo también con adultos Pero este juego de niños es otra cosa Es mucho más bonito Mucha más energía Terminamos sudando terriblemente Pero es muy lindo porque los niños te dan mucho Y hay que estar muy atentos a ver qué te dan Para ver qué también les devuelves No sé, de verdad me he perdido por todos lados Pero esta obra, de verdad, es súper genial Ha sido un proceso como que súper largo Bien interesante y todo Pero cuando justo acabas de decir Súper largo, te escucho que estaba cansada Ten, ¿qué tal? ¿Por qué el proceso es largo pero agotador también? ¿Bonito? No, sí, definitivamente No, o sea, todo un proceso actoral es súper largo ¿No? Y más con Vivi Neve Su madre, no quiero saber cómo es Vivi Neve como directora Dios mío Sé también que es tu debut en las tablas Me han contado por ahí un señor que es tu hermano Que me han, con quien, yo lo conozco Tomás Tomás, Tomás Tomás, rey, puede ser, no sé Puede ser tu debut Sí ¿Qué tal, qué tal el debut? ¿Qué tal tu debut con Vivi? ¿Qué tal en el olivar? Lindo, feliz Una experiencia inolvidable La verdad que mucho trabajo Mucho ensayo Y hemos puesto todo el corazón como payasos Así hemos dado todo lo de nosotros Eso es lo que me estaba contando mucho Vivi Que lo interesante de esta búsqueda Y lo interesante de esta propuesta Es que todos son clowns Que todos por lo menos han llevado una experiencia En cursos de payaso y todo lo demás Sí, lo que mueve la obra es el clown O sea, es el clown que aparece Y que trata de resolver todos los problemas Que surgen dentro de esta obra Que es que todos tienen un cuento diferente Y entre la búsqueda ¿Qué tal los dos mesesitos de chamba? Bacán, bacán En verdad ha sido un proceso bien chévere Porque ha sido constante juego Durante todo el tiempo, ¿no? Que hemos estado ensayando Sí, porque el payaso es lo que al final uno mismo es Y ahí, por ahí vas encontrando al personaje ¿Y acá cómo? Y acá, me imagino que deberían haber momentos improvisados No sé si improvisados Pero de resolverlo en el momento también También, por lo que hay público Hay niños Entonces surgen cosas que no te esperas Ha sido un proceso fuerte Como todos los procesos ¿Cuántos meses ha durado todo este locón? ¿Dos? ¿Tres? Unos dos meses Pasa que nos avisaron Como que fue todo un loco esto Entonces empezamos a hacer todo aceleradito Pero ha sido como un dos meses Y aclaro porque empiezo preguntándote ¿Qué es la segunda vez que lo montan en Lima? ¿Por qué? ¿De dónde viene este grupo? ¿De dónde están? ¿Por qué en Lima? ¿Y dónde se han presentado antes? ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Arequipa Pero ya... ¡Chan! Con Rocoto relleno Con Rocoto relleno incluido y todo Pero ya vivimos Renato Pantigoso Que es el productor Ya vive acá como que ocho años creo Y yo estoy como que voy y vengo Y ahorita ya estoy como dos años aquí Y nada Nos hicieron la propuesta Y dijimos Ya pues vamos con el grupo Pues claro Vamos a hacerla y todo Por favor invita a toda la gente De inagenda.p Que vengan a ver Confusión en el cuento ¿Qué días están? ¿Dónde están? ¿Cuánto están? ¿Por qué están? ¿Qué más? Esto es todo un locún Sí, es cierto Bueno, miren Los invito Ya tenemos que ir Les invito Que estamos todo junio, julio Sábados y domingos A las cuatro de la tarde Y pueden encontrar Las entradas en Teleticket Esta obra es para toda la familia A partir de los siete años Se van a divertir así Un montón Gracias Vamos a... Estamos agarrando a la gente de Estrena A ver, muy bien Por favor cuéntame rapidísimo Un par de palabras ¿Qué tal la obra? Confusión en el cuento Pucha, un mate de risa en verdad ¿Lo recomiendas a todos? Obviamente a todos Sobre todo los niños Se van a encantar Porque interactúan Con todos los personajes ¿Tú te has matado de risa? Un montón Y eso que no eres niña Imagínese qué pasaría Si vienen a los niños No, sí No, no eran niñas Súper felices ¿No? Y los adultos también Se han estado matando de la risa También todos Muchísimas gracias Estamos los sábados y domingos a las 4 de la tarde Aquí en el Olivar de San Isidro Los esperamos con todo el amor Tienen que llegar media hora antes Para que puedan escoger sus lugares Los invitamos de verdad Vengan de todo corazón Que cada función que nosotros damos La hacemos con mucho cariño Muchas gracias Compren en Teleticket antes Muy bien Ahora sí, por favor Pueden regresar a desmaquillarse Gracias Chao, váyanse ¿Te gustó? Sí Sí, le gustó la obra Está bien Muy bien Vamos por acá Tú sígueme, Chenito Buenas, buenas Vamos Vamos por acá A ver Vamos por aquí Vamos por acá La gente se está Mira, locón Que se está mandando ahorita Después del estreno De Confusión en el Cuento Aquí En el Teatro Del Centro Cultural El Olivar Esto es un locón La gente se está matando De risa ¿Qué tal señor? ¿Qué tal el estreno? ¿Cómo le ha parecido? Muy bueno ¿Te recomiendo para todos? De todas maneras Muy bien, muchísimas gracias Muchas gracias Viene, viene Vamos a ir un ratito acá Vamos acá un ratito Para ponerme a tu tamaño Por favor ¿Qué tal te ha parecido el cuento? ¿Qué tal te ha parecido la obra? ¿Te gustó? Sí ¿Te reíste mucho? Sí ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más te gustó de todo? Todas las partes Todas las partes Te gustó muy bien A ver por acá Venga por acá ¿Tu nombre? Alicia Alicia en el País de las Maravillas ¿Qué es lo que más te gustó de esta obra? La reina La reina La reina Que era rey Era reina Era un chico No sabíamos Por acá Venga por acá Gente Tienen que venir Estamos todos los sábados y domingos De junio y julio A las 4 de la tarde En el Centro Cultural El Olivar Está buenísima Las entradas están Están en Teleticket Están en la puerta del teatro No se la pierdan Porque se van a divertir Y cada función Siempre va a ser una confusión ¿Qué tal? ¿Qué tal la función? ¿Qué tal el estreno? ¿Les ha gustado? Muy lindo Divertido ¿Qué personaje les ha gustado? ¿Qué personaje les ha cautivado? En realidad todos Todos Está muy buen trabajo Pero la palabra más importante En este momento La llevas tú ¿Te gustó la función? Sí Nada más Es lo único que importa Muchísimas gracias Gracias Y seguimos avanzando Me acabo de meter un selfie Me acabo de entrometer en un selfie Chanín Me acabo de entrometer en un selfie No huya señor No huya No huya Venga por acá también Si no es mucho problema ¿Qué tal la función? ¿Qué tal el estreno Confusión en el encuentro? ¿Les ha gustado? ¿Qué personaje les ha gustado? Desde el principio Desde el principio Muy muy bueno la verdad Me encantó Me ha matado la risa todo ¿Lo recomiendas para toda la familia? Para todos Para todos Tienen que venir sí o sí La verdad vale la pena Vale la pena Muy bien A ver chicas selfie Muy bien Chicas selfie Ven ¿Te gustó la obra? ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? El chanchito La caperucita La caperucita Que aparecía o no aparecía Que es Estaba o no estaba Sí me encantó ¿Lo recomiendas a todo el mundo? A todo el mundo Buenaza Muy bien gracias Les invito Que estamos todo junio y julio Sábados y domingos A las 4 de la tarde Y pueden encontrar las entradas en Teleticket Esta obra es para toda la familia A partir de los 7 años Se van a divertir así un montón Bueno muchísimas gracias a los amigos de Panda Teatro Impro Por invitarnos al estreno de Confusión en el Cuento Esto es un locón calato Nada más voy a decir Cualquier cosa síguenos en En Agenda.p ¿En dónde? En el Facebook o en Youtube Conmigo Hasta la próxima Habla Oscar Turque Oscar Turque ¿Y tú? ¿Por qué no estás acá? No entiendo ¿Por qué?